Hola, soy Adriana, bienvenidas un día más a mi canal The Diary of a Chic Mommy. Hoy comparto con vosotras un nuevo capítulo de la serie Shop With Me. Y empezamos con mi tienda favorita, Sara. Aquí tenemos un precioso vestido corto con manga larga en color rosa Barbie. Súper femenino con volantes en los hombros y en los acabados. Tiene bolsillos laterales ocultos que me encanta. Y el tejido es súper ligero. Me lo voy a quedar. Es sin duda mi estilo totalmente. The Chic Mommy. Veo aquí una chaqueta de punto preciosa con botones joya y con perlas. Tiene los hombros un poco oversized. Este color neutral es tan delicado y sobre todo combinado con las perlas. Me encanta. Es bastante gruesa y el tacto es muy muy suave. Oh my god, mirad este vestido corto, precioso, con aberturas laterales y aplicaciones de perlas. Es una maravilla. Es una pasada, pero me parece demasiado corto. Estoy súper agradecida por haber encontrado este chaleco denim porque estaba agotadísimo. Lo he buscado en muchísimas tiendas. Y por fin lo encontré. Es mío. Esta falda verde me tiene enloquecida. La he visto en Instagram en muchísimos looks y me flipa. Es una falda corta de tiro alto. Tiene una cadena dorada en la parte de abajo. Es súper sexy el acabado con abertura en el pie. Como ya podéis notar, me la compré. Aquí os enseño una chaqueta negra, corta. Realmente es una cazadora acolchada, efecto piel. Aquí estoy probando unos botines altos con tacón de tejido elástico. Tienen la puntera efecto piel, que les da un toque más glamuroso. Y el tacón es fino. No me los voy a comprar porque, os digo la verdad, estoy enloquecida por unos botines de Karl Lagerfeld, muy parecidos a estos, pero bueno, de marca, mucho más caros que estos. Pero os los voy a enseñar luego. Según lo podemos notar, el rojo se lleva muchísimo en todas las temporadas. Estas prendas son bastante atrevidas por el color, pero si las incluimos en un look equilibrado, por supuesto que podemos hacer muchas cosas con ellas. Ya han sacado los jerseys gorditos con estampado navideño. Ay, qué bonito este color, lila pastel. También veo por aquí jersey de manga corta. Esta temporada se me ha dado por el color camel. Mirad estos botines, qué bien van con este bolso. Ay, me encantan. Este color me gusta mucho más que el otro. Para la temporada de otoño-invierno, ideal. No sé si lo sabéis, pero el color naranja es el color de la temporada. Aquí tenemos un vestido efecto piel. ¿Qué os parece esta boina de lana en color amarillo? Para una chica morena o con el pelo castaño, estoy segurísima que le quedaría muy bien. Madre mía, estas prendas de Nym con cristalitos, con brilli brilli, me recuerdan a los años 90. Son más para adolescentes. Me encanta toda esta zona con jerseys gorditos y calientitos de todos los colores. Aquí un abrigo acolchado, rosa Barbie. Wow, qué estilosos estos botines con el tacón fino. Son preciosos, pero los he probado y la cremallera va fatal. Mi talla me aprieta y la otra talla me queda bastante grande. Así que nada. Aquí tenemos un jersey anaranjado, muy bonito. Estos chalecos efecto piel están súper de moda esta temporada. Aquí tenemos un vestido rojo, ideal para una fiesta, con cadenas y joyitas en dorado. Me flipa, pero no tengo a dónde ir con él. Uy, qué atrevida esta falda mini efecto piel. Mirad qué cremallera. Wow. Los bolsos mini no pueden faltar de nuestro armario, tanto en verano como en otoño e invierno. Ay, en color verde, en color naranja. Ay, veo algo aquí en color rosa, que lo he visto desde la entrada. Es un jersey precioso con botones y con bordados florales. Este no me dice muchas cosas. No me gustan los colores y el pelito que lleva en las mangas. Es muy difícil de llevar porque no puedes ponerte ninguna chaqueta encima, ningún abrigo. Me he comprado aquí unas camisetas básicas con los colores del otoño. Vamos a probarlas. Este top con cuello subido de punto elástico, sin mangas. Me encanta porque es básico, sencillo. Me lo he comprado en tres colores. Me pillé estos leggings en color marrón con apertura en la parte de abajo. Pensaba que me iban a gustar muchísimo, pero los probé con tacones y para nada. Vienen así acampanados y no me gustan. No son mi estilo, así que los voy a devolver. También me pillé esta camiseta básica en color nude que va con todo, con vaquero. Se puede combinar súper bien en cualquier look. Aquí llevo el top básico que me lo acabo de comprar. Y estos vaqueros también son de Zara, de temporada. Unos jeans skinny vintage. Me los pillé ayer. A mí me encantan este tipo de vaqueros. Son de tejido elástico. Son los vaqueros que más llevo en mi día a día. Y aquí los famosos leggings fuso, que estoy segurísima que ya sabéis, son la estrella de la temporada. Estos son de mango. Están súper agotadísimos, pero los he encontrado y son míos. Poco nos queda para el mes de las fiestas de Navidad. Por lo cual las nuevas colecciones están llenas de brilli brilli. Lentejuelas, cristalitos, flecos. Ay, por favor, mirad qué camisa más bonita. Qué botones preciosos con perlas. Aquí un jersey hecho a mano en color rosa empolvado. Es bonito, pero me parece un poco demasiado caro. Cuando entramos en la tienda de H&M, podemos notar una colección entera de colores nude, colores beige. Pues sí he devuelto los leggings de Zara, que tenían la abertura en la parte de abajo. Aquí en H&M encuentro otros leggings muy parecidos a esos, pero estrechos. Estos son unos leggings de efecto piel, color crema, color blanco roto. Y me gustan porque son muy cómodos, así que me los voy a comprar. Ay, por fin comparto con vosotras este pedido que me ha llegado de Karl Lagerfeld. Son unos botines preciosos que los he buscado un mes. Estaban agotadísimos, no encontraba mi número. Pero por fin aquí los tengo y me flipan, no me pueden gustar más. Tienen un tejido de punto elástico de muy buena calidad. La puntera de piel. Tienen la parte superior textil de punto elástico, estilo calcetín. Y el logotipo de Karl en el tobillo es sin duda el detalle que marca la diferencia. Sinceramente merece la pena invertir en unos botines negros clásicos de tacón fino que nunca pasan de moda. Es imprescindible tener en el armario unos botines negros. Vamos a echar un vistazo en la tienda Victoria's Secret. Tengo una obsesión con estas braguitas preciosas con cristales. Todas las mujeres deberíamos invertir en este tipo de lencería. We wish you a Merry Christmas. En la entrada de la tienda H&M Home podemos encontrar todos los adornos de Navidad. Espero que os haya gustado mi vídeo y que os inspire en vuestras compras. Nos vemos en el próximo. Besitos. Besitos.